Hola familia de Máximo Entretenimiento, no olviden suscribirse y activar la campanita. Hoy vamos a hablar de La Descarga, reality show de Caracol Televisión, y en especial de dos de sus participantes que llegaron al campamento a generar polémica y discordia. Ellos son Brainer Gaster y Franco. Por su parte, Brainer ha tenido varios conflictos dentro del campamento con participantes como Marianelfi, Biordi, el Puma del Vallenato, Laura Azul, y en especial con la cantante de música popular, Daresca. Pero voy a decir aquí, mejor que no te metas. No opines y no sabes la cuestión. Pero ya... Lo estás defendiendo y tú estás haciendo algo que creo que no te corresponde. Yo no estoy defendiendo. En su mayoría, por comentarios y situaciones generadas por el participante, siempre escudándose en su sinceridad y honestidad al decir las cosas de frente a cualquiera de los participantes. No juegues tan pesado. Si ves que sos grosero, vos sos grosero y a vos te usan las cosas. Esa es tu manera. Pues háblalo, háblalo y no tengo problema. Por su parte, Franco no ha sido menos polémico que su compañero desde el comienzo del programa. En una primera presentación junto a su mentor, Guzzi, lo dejó cantando solo en el escenario, generando una gran polémica con los demás jurados del concurso. En especial con Mahía, que fue muy enfática en reclamar a Franco por dejar solo a su mentor en la presentación. Discusiones con sus compañeros y un ego desmedido lo han llevado a pasar muy malos ratos durante la convivencia. La verdad es que estos dos participantes han estado en reiteradas ocasiones en el ojo del huracán en este reality show. ¿Y tú qué opinas? ¿Son estos dos concursantes los más polémicos del programa? Deja tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte y activar la campanita. Y recuerda, somos Máximo Entretenimiento, lo que te gusta a ti.